Jesucristo declara que Él es la luz de la vida. Como la luz física no sirve para ver, andar y disfrutar de la belleza de la naturaleza, así también Cristo es la luz de la vida para que conozcamos a Dios y disfrutemos de Él. Durante su tiempo en la tierra, Jesús explicó a sus discípulos que, después de su resurrección, iba a establecer su iglesia como lumbrera para el mundo durante su ausencia. La iglesia no es un invento humano, sino la creación de Dios. Cristo la empezó por medio de su muerte y resurrección y sigue edificándola hasta hoy en día. Las Escrituras la describen como la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Cada iglesia auténtica tiene a Cristo por cabeza y promueve la verdad por medio de seguir las Escrituras. Existe una variedad de iglesias en el mundo. Por dejarse deslizar de la autoridad bíblica, muchas ya no proveen la edificación y el compañerismo que Dios diseñó para los que quieren obedecer a la verdad. Una iglesia bíblica se compone de creyentes quienes se han sumergido en agua como señal de su arrepentimiento del pecado y de su fe en Jesús. La iglesia se enfoca en las cosas fundamentales de la vida, al seguir a Cristo por medio de las Escrituras. Tanto como la luz es fundamental a la vida diaria, así también Cristo es fundamental a la vida más abundante. Él proclamó que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por naturaleza no queremos andar en la luz de Cristo. Cristo explicó, y esta es la condenación, Por arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, nosotros podemos andar en la luz. Para saber más, lee la Biblia y busca una buena iglesia que la predique. La Biblia y busca una buena iglesia.